Bien, ya que valiente. ¡Aplausos! 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 Sí, está como un volador más. El año 15, un programa, para el volador de los años. ¡Aplausos! 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 ¡Wilja 그만 husus! ¡Keina as겠습니다! ¡M prata! ¡Aquí está la ruta! ¡Ya vieron un rato como ellos! ¿Ya lo había hecho? ¿No dices que ya lo había hecho de la nada? No, yo no sé si yo creo que ya lo había hecho de la nada, yo también de la nada me quiero volver ahí a la laboratoria. ¿Figuritas en 10 pesos? ¿Figuritas en 10 pesos? ¿Dónde está por cerca? ¿Dónde está por cerca? ¿Cóleras? ¿Dónde está por cerca? ¿Cóleras? ¿Figuritas en 10 pesos? Y ahora no los abra, Inés, no los abra, si no los abra, si no los abra, que se los ponga, si no me los vas a abrir. Ahí se los pone su cabeza así, chiquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!